Soy Álvaro Núñez Solís, líder de Recicla Electrónica en México. En mis tiempos, cuando yo inicié a ser emprendedor, tú llegabas a un banco a solicitar un crédito y te veían tan joven que decían, ¿dónde está tu papá? Creo que ha habido un gran avance y una gran apertura para que haya confianza en que los jóvenes podamos emprender con éxito. Lo cual te ayuda a empujarte a ser más innovador, a encontrar otras soluciones. Gracias.